La noche templaria de 2023 ya vivió uno de sus actos centrales. Amalita Ruiz fue nombrada gran maestre honorífico 2023 en el patio del Palacio, acto que precedió a la ordenación de los nuevos caballeros templarios. Una noche la pasada que se cerraba con el desfile de estos nuevos caballeros y la ofrenda al caballero templario. La noche templaria continúa hoy con la celebración de la cena templaria en el interior de la fortaleza, escenario al que vuelve el evento después de que el exalcalde la sacara del mismo para celebrarla en el Paseo del Río. Estas son las noticias de la Ocho Vierzo en el último día del mes de junio. Bienvenidos, una jornada de viernes en la que también hemos conocido que la Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha admitido la realizada por la plataforma Vierzo ya para que no se derriben las torres y chimeneas de Compostilla 2, al estar dentro de los ámbitos de la Unión Europea. Así figura en la respuesta firmada por la presidenta de esa comisión de peticiones, la eurodiputada española Dolors Monserrat. Vamos ahora con otras cuestiones de la actualidad en forma de titulares. Javier Morán repetirá un nuevo mandato al frente de Fele Vierzo. En la junta directiva que presidirá hay representación de todas las grandes empresas de la comarca. No hubo necesidad de elecciones porque fue la única que concurrió para seguir al frente de la organización patronal en el Vierzo. A las 3 de hoy arranca la primera operación salida de tráfico del verano en el que se prevén más de 9 millones de desplazamientos de largo recorrido. Uno de los puntos más complicados para ese tránsito de vehículos estará en la comarca del Vierzo y en el límite con la comunidad gallega por el corte de la 6 por el derrumbe del viaducto del Castro. Los últimos kilómetros antes de llegar a pie de la cita deben hacerse por la nacional sexta y posteriormente cruzar la localidad. Nos llaman a cualquier hora y casi siempre molestan, pero desde hoy esas llamadas comerciales están prohibidas por ley y con multas de hasta 100.000 euros para las empresas. Solo deberían recibirlas los consumidores que hayan dado previamente su consentimiento, aunque también avisamos hay excepciones y las empresas se pueden acoger a ellas. En deportes hoy finaliza de forma oficial la temporada futbolística con rumores de múltiples salidas de jugadores con contrato en la Ponferradina y también la del director deportivo Tomás Nistal. El club todavía no ha comunicado ningún fichaje, por lo que con total seguridad el único integrante del plantel para el primer año en Primera Federación es Yuri. Los campus de fútbol son una actividad que se despliega por muchas localidades durante el verano. Esta mañana hemos estado en el que tiene lugar en el municipio de Carracedero. En lo meteorológico el cielo en la jornada de mañana estará poco nuboso, habrá algún intervalo de nube baja por la mañana y posibilidad de nubosidad de evolución en la montaña por la tarde que puede dejar chihuascos dispersos. Temperaturas mínimas que hoy fueron frescas en ligero ascenso y máximas en ascenso viento del nordeste que soplará flojo en general. Hoy arranca la primera operación salida de tráfico del verano. Se prevén 9 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera y desde hace un año uno de los puntos complicados para cualquier operación de tráfico y para el tránsito de vehículos está en la comarca del Bierzo, en la 6 y en el límite con la Comunidad de Galicia por ese corte producido por el derrumbe del viaducto del Castro. Unos últimos kilómetros que hay que hacer para llegar a Piedra Fita por la Nacional Sexta y posteriormente cruzar la localidad. Millones de personas comienzan en sus vacaciones y la DGT ya ha puesto en marcha la primera operación salida del verano con dispositivos especiales de control y regulación de tráfico que durará hasta el domingo a medianoche. Tan solo este fin de semana se prevé que se realicen más de 4 millones de desplazamientos por carretera y aquí donde nos encontramos en Piedra Fita es uno de los puntos estratégicos donde más atascos e incidentes se generan para pasar de Castilla y León a Galicia. Y es que el derrumbe del viaducto de Ocastro hace más de un año en la A6 obliga a desviarse por la antigua carretera, la N6, incluso pasando por mitad del municipio con lo que ello supone para sus vecinos. Por el pueblo hay mucho tráfico, muchos camiones, está difícil para cruzar, es muy difícil, va a haber muchas caravanas, sí. Tenemos que pasar este trocito, es poco tramo pero te acabas acostumbrando. Sí, que es molesto, un poco, pero hay que adaptarse, porque antes ya pasaban por aquí antes de haber la autovía. Sí, hay muchísimo tráfico, eso hemos notado ahora este trozo y desde luego tiene que ser una molestia importante, sobre todo por el ruido. Muchísima precaución a todos los que se vayan a desplazar por carretera a lo largo de todos los próximos días. Habrá muchos coches, muchos vehículos por las mismas para disfrutar del primer periodo vacacional que comienza el día 1 de julio. Hacemos una mínima pausa y continuamos. En Clínica Ponferrada Recoletas, nuestro objetivo es contribuir a tu salud y la de los tuyos con una oferta sanitaria integral, un cuadro médico de primer nivel, la tecnología más vanguardista y la continua ampliación de nuestras instalaciones y unidades especializadas. Lo importante para nosotros eres tú. Javier Morán afronta desde hoy el quinto mandato al frente de la presidencia de Fele Vierzo. Mantener el empleo es el principal reto que se marca en los empresarios en una situación económica muy compleja y muy necesitada de infraestructuras. De hecho, Morán tiene claro que el futuro de esta tierra pasa por el desarrollo del corredor atlántico que debe atravesar sí o sí el Vierzo. Junto a Morán, los representantes de Cosmos LM Martínez Vierzo que van a ocupar un asiento en la Junta Provincial de la Patrona Leonesa. Es un mandato que va a comenzar a partir de hoy con unas nuevas expectativas y demás pero sobre todo centrados en ese corredor atlántico que como todo el mundo sabe la plataforma, la defensa del corredor atlántico la preside a la Federación de los Empresarios junto con Galicia y Asturias y vamos a centrar todos los esfuerzos aprovechando estos 23 días que quedan para estas elecciones generales y como sabéis el corredor atlántico depende directamente del gobierno central y de Europa entonces vamos a exigir a los partidos que se van a ruinir con nosotros en estos próximos días y demás sobre todo a los representantes por parte de la provincia de León y más concretamente por la comarca del Vierzo el llevar a cabo sin ninguna espera más ese corredor atlántico y esas infraestructuras y esas obras que deben hacerse en la provincia de León pero que tienen que pasar sí o sí por la comarca del Vierzo y por esta ciudad de Ponfragada. La agricultora y transformadora Lucía Arroyo es la nueva presidente de la Indicación Geográfica Protegida del Pimiento Asado del Vierzo Pedro García dejó el cargo que ocupó durante varios años que pasa a desempeñar ahora Lucía Arroyo que además de cultivar cuenta con una producción artesanal en ecológico Información política en las noticias de la 8 Vierzo el PSOE oficializa a Olegario Ramón como presidente del Consejo Comarcal La formación dijo que confiaba a Gerardo Álvarez Curel para un tercer mandato pero dio un cambio de guión para poner al frente de la institución supramunicipal al exalcalde de Ponferrada El PSOE elige a Olegario Ramón para presidir el Consejo Comarcal por su gestión al frente del Ayuntamiento de Ponferrada Y creo que ha dejado de manifiesto su capacidad de trabajo su ilusión y su coraje para enfrentar nuevos retos El secretario provincial se acercó al Vierzo para primero agradecer el trabajo de Álvarez Curel que será diputado provincial en un futuro mandato en el que todavía confían en seguir al frente del Palacio de los Guzmanes y también para oficializar la llegada al Consejo Comarcal de Ramón Asumo este reto con ilusión y con responsabilidad El principal reto del mandato es hacer mejor la vida a los ciudadanos y ciudadanas de todos los ayuntamientos del Vierzo El Consejo Comarcal se constituirá el 17 de julio El secretario general del PSOE dijo en esta rueda de prensa donde oficializaba la llegada a la presidencia del Consejo Comarcal de Olegario Ramón que el nuevo gobierno de Ponferrada toma decisiones arriesgadas y que está o va a poner en peligro fondos europeos que posiblemente tenga que devolver Se paralice porque incluso los fondos europeos que ha recibido este ayuntamiento gracias a Olegario y a toda su corporación hoy están en cuestión Es probable que los ponferradinos y las ponferradinas tengan que pagar por lo que este nuevo gobierno va a ocasionar a la ciudad incluso tengan que devolver parte de los fondos europeos que han recibido porque evidentemente una corporación no puede negarse a cumplir normas León ha sido elegida para celebrar la cumbre con motivo del Día Internacional del Parlamentarismo por su nombramiento por la UNESCO como cuna del parlamentarismo El rey Alfonso IX convocó en 1188 las primeras cortes en las que participaron los nobres, la aristocracia, la iglesia y representantes del pueblo de las que salieron los de Creta un conjunto de normas que aceptaban a todo el reino Hace 10 años la UNESCO reconocía a la ciudad de León como cuna del parlamentarismo al reconocer a los de Creta de Alfonso IX como la primera carta magna Que don Julio González llama siempre Constitución que es algo como ucrónico llamar Constitución a unos artículos en el siglo XII cuando ni siquiera el concepto existía Yo lo he leído varias veces en don Julio González Un documento que el rey leonés aprobó en el seno de las primeras cortes Reúne en asamblea a la aristocracia, al clero y por primera vez en la historia al pueblo a los cibes electi de las ciudades y villas y allí firma esa declaración que son 17 artículos En los de Creta se recogen derechos fundamentales que han llegado hasta nuestros días Necesita el apoyo del pueblo ¿Y cómo se logra el apoyo del pueblo? Pues dándole lo que el pueblo quiere ¿Y qué es lo que el pueblo quiere? Esas libertades que él reconoce en esos de Creta que son 17 y que según don Julio González son una Constitución Con la cumbre que se celebra en la cuna del parlamentarismo se da el pistoletazo de salida a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea que transcurrirá entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023 En materia judicial la audiencia provincial juzga el lunes a un hombre por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas Le incautaron varios gramos de cannabis, cocaína con distintos grados de pulencia y también anfetaminas después de un registro domiciliario en junio de 2020 El fiscal que lleva el caso que instruyó el juzgado de instrucción número 2 de Ponferrada pide para el acusado 4 años y 6 meses de prisión Nos llaman a cualquier hora del día y casi siempre molestan pero ya las llamadas comerciales están prohibidas por ley y con multas que pueden llegar hasta los 100.000 euros para las empresas Solo deberían recibirla los consumidores que hayan dado previamente su consentimiento aunque, avisamos, también hay excepciones a las que se pueden acoger las compañías que la realizan Todo comienza con una llamada como esta Sí, buenos días, dígame Rebeca sabe perfectamente qué hacer al recibir una llamada spam ¿Me podría decir de dónde ha sacado mis datos personales? A partir de hoy, con la nueva ley de telecomunicaciones que prohíbe el spam telefónico esto no debería ocurrir Los consumidores que sigan recibiendo las llamadas spam tienen que denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos Desde el otro lado, las empresas de telecomunicación también aceptan estos cambios Protege el derecho a los consumidores, les permite revocar ese consentimiento expreso Pero nos seguirán llamando si damos nuestro consentimiento al hacer trámites online Ojo, en rellenar el asterisco de aceptar esas llamadas comerciales Siempre se puede alegar estar dentro de la lista Robinson Pues es la lista de todas aquellas personas que han dicho que no quieren recibir este tipo de llamadas Tú decías la palabra lista Robinson y te tenían que colgar Otros tienen sus propios trucos Colgo, le digo una tontería que estoy trabajando y que por favor que no me molesten más Es que no me interesa Si tengo tiempo los atiendo Yo entiendo a la gente que llama, ellos están haciendo su trabajo Pero si no queremos que insistan, desde hoy, con decir que no llamen más debería ser suficiente En Página Turística O la Página Turística será el próximo argumento de este tiempo de noticias La noche templaria de 2023 ya vivió uno de sus actos centrales Amalita Ruiz fue nombrada Gran Maestre Honorífico 2023 en el patio del Palacio Acto que precedió a la ordenación de los nuevos caballeros templarios Una noche que se cerraba con el desfile de estos nuevos caballeros Y la ofrenda al caballero templario La noche templaria continúa hoy con la celebración de la cena templaria En el interior del escenario, en el interior del castillo Al que vuelve el evento después de que el exalcalde la sacara del mismo Para celebrarla en el Paseo del Río Mañana a las 22 horas y 30 minutos arrancará, desde el Paseo del Río La noche del Arca y el Grial Recreación en la que participan las asociaciones templarias de la ciudad Y todos los que lo deseen, ataviados de época Y más celebraciones festivas El domingo, la Asociación de Romeros del Pantano de Bárcena Organiza la decimoquinta romería Con la que recuerda la desaparición de los pueblos de Bárcena y Posada Inundados por la construcción del embalse de Bárcena Un ejercicio de memoria para honrar el sacrificio que supuso Para los habitantes de las dos poblaciones Abandonar sus pueblos y comenzar una nueva vida en otros lugares A las 10 de la mañana partirá la comitiva de la Iglesia de Bárcena Con las iglesias de San Roque y Santa María Magdalena A la una se celebrará la ofrenda floral en el Pantano de Bárcena Y después se entregará el pergamino de acreditación Alberto Morán Director del Rincón del Cura en esta casa Que este año oficia como Romero Mayor Son uno de los productos de consumo del verano por excelencia Pero su precio se ha encarecido Hablamos de los helados, un capricho del que no prescindimos con el buen tiempo La espera no importa si la recompensa es un refrescante capricho El calor está pues intensa y eso motiva a la gente a venir por un heladito A la hora de pagar se repite la misma sensación Se han subido bastante los precios Se ha encarecido todo, hija, este año, todo Limo Los helados artesanos no se escapan de la subida de los costes de producción Sobre todo la energía ha subido mucho Y otros costes como el azúcar, la leche También hemos tenido aumentos de costes como del 20 al 30% en algunas ocasiones Hay un ingrediente que se ha encarecido especialmente El azúcar el año pasado creo que lo estaban comprando a 60 céntimos Y este año está a 1,10 Así que cuando llegan al cliente lo hacen un poco más caros que hace un año Hemos subido creo que ha sido un 12% Y solo hemos subido un 15% el precio de los productos Los carteles marcan una media de 40 céntimos más que el verano anterior No cuesta pagarlo porque como lo coges con tantas ganas Asumido el incremento toca elegir sabor Los de siempre triunfan El limón, el turrón, la leche merengada Y con estas temperaturas hay que darse prisa en degustarlo Al final acabaré con el helado de sopa A lo que realmente sabe este dulce bocado es a verano Verano y helados, una unidad que siempre triunfa Hoy finaliza de forma oficial la temporada futbolística Después de la publicidad hablaremos en este tiempo de noticias de deportes Con rumores de múltiples salidas de jugadores con contrato También la del director deportivo Tomás Listra El club todavía no ha comunicado a la Ponferradina en ningún fichaje Por lo que con total seguridad el único integrante del primer plantel de la Ponferradina Para la primera federación, su primer año en primera federación Pues es Yuri de Sousa Los campus de fútbol son una actividad que se despliega por muchas localidades durante el verano Esta mañana hemos estado en el que tiene lugar en el municipio de Carracedelo Compartiendo con monitores y entrenadores y los chavales esta actividad Bajo la luz de la primera luna llena del verano Vive la magia templaria del 29 de junio al 2 de julio Ponsferrata es templaria Ponsferrata es gastronomía Ponsferrata es desfile, animación, artesanía, música y espectáculos Siente, vive, participa y disfruta de la noche templaria Organiza Ayuntamiento de Ponferrada Disfruta todas y cada una de las oportunidades de ser feliz Ahora llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una Y ser feliz Más de 1.500 ópticos optometristas Cuidan tus ojos en Opticalia y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando Tu vista y tus oídos en las mejores manos Cuidan tus ojos y suscríbete Gracias por ver el video. En Caja Rural estamos saturados. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia. Siempre con profesionalidad. Siempre con soluciones. Caja Rural. Al lado de la gente y siempre con el Bierzo, porque somos el Bierzo. No va vida. Cuidamos de los que más quieres. Porque un pequeño gesto marca la diferencia. En el trato. En la compañía. En el personal. En el entorno. En el ocio. Y hasta en la comida. No va vida. Cuidamos de los que más quieres. Hoy es 30 de junio. Es la fecha oficial para poner punto final a la temporada futbolística 2022-2023. Seguimos esperando noticias oficiales de la Sociedad Deportiva Ponferradina dentro de un rumor generalizado de salidas de jugadores y también de otros cargos ejecutivos del club. Aspectos que deberá comunicar redundando la entidad blanquiazul. Precisamente la Ponferradina está a 17 días para el comienzo de la pretemporada. Para iniciar el tiempo de preparación para lo que será su primera campaña en primera federación. Y en este momento jugadores que tiene para la próxima campaña con seguridad solamente se puede hablar de Yuri de Sousa. Los campus de fútbol es una de las actividades que se despliega durante este periodo vacacional, durante el periodo de verano por muchísimas localidades. Esta mañana hemos estado en el que tiene lugar en el municipio de Carracedero. El campus de fútbol infantil de Carracedero llega al último día de su séptima edición en la que fue catalogada con éxito. Llevamos, es el sexto año que lo hacemos, yo creo que con mucha participación, tenemos 62 niños. Vienen encantados y se lo pasan genial, yo creo que por ellos estarían un mes aquí de campus. El campamento de verano, ubicado en el campo de fútbol Dani Casanova, reunió muchas actividades sociales y deportivas con la función de satisfacer a los más jóvenes. Aprenden a sociabilizar, aprenden técnicas de juego, aprenden compañerismo, a convivir aquí desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Que comen aquí, pasan ratos en la piscina, pasan ratos entrenando, pasan ratos con otras actividades. Creo que no solo aprenden a jugar al fútbol, aprenden a tener compañerismo, tuvieron cantidad de actividades y yo creo que es uno de los campus mejores del Bierzo. El Atlético Bierzo estuvo muy presente al ser uno de los organizadores del campus. La mayoría de participantes fueron de este club. Esta temporada ha sido bastante buena, porque hemos tenido todas las categorías, incluso hemos sido campeones en tercera provincial de infantil y la sensación es que los niños se lo han pasado genial, que es el objetivo de este club. Los jóvenes ya empacan las maletas y se espera su vuelta para el próximo año. Nova Vida les ha ofrecido la información deportiva. Mancomunidad de municipios del agua del Bierzo, nuestra estación de tratamiento cuenta con la más moderna tecnología, bombeo, filtrado, tratamientos fisicoquímicos que garantizan un agua saludable al 100%. Instalaciones de última generación al servicio de la comarca. Invertimos en la salud de las personas. Mancomunidad de municipios del agua del Bierzo, agua en óptimas condiciones. Tiempo estable. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el cielo estará casi despejado. Solamente habrá intervalos de nubes bajas por la mañana y posibilidad de nubosidad de evolución por la tarde, que incluso en las zonas de montaña puede dejar algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas en ligero ascenso después de una madrugada fresca y más y más en extenso mañana, en el primer día del mes de julio. Viento del nordeste que soplará flojo en general. Me preocupa mi padre. Está mayor y no tenemos tiempo para cuidarle. Nos pasaba igual con mi madre y ahora vive en la Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Estamos muy tranquilos porque ahora está en las mejores manos y ella está muy contenta. Residencia Mirador del Cua de Cacabelos. Un lugar para vivir. Esta es la combinación ganadora en el último sorteo de lotería primitiva. 5, 32, 35, 41, 42 y 45. Complementario el 26, reintegro el 7 y el número premiado en el último sorteo de la 11 fue el 43.191. Y desde hoy y hasta el domingo en Vega de Espinareda tendrá lugar el EspinaFest. Un evento artístico y cultural plenamente gratuito en el que la música será una de las grandes protagonistas, pero también va a haber gastronomía, artesanía, exposiciones, mercadillos, etc. The Jakes son uno de los grupos que tocan en el primer día de este EspinaFest. Será a partir de las 0 horas y 30 minutos de hoy y con ellos les dejamos. Actualizamos toda la información a partir de las 20 horas. Que pasen la mejor tarde posible. ¡Suscríbete al canal!